¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el rock'n'roll que yo he venido haciendo? sino que me ha salido un rock'n'roll que ha ido a un sector bastante interesante y se ha mantenido. Las canciones que quedan, que tienen alma, sentimientos, como Vina de Asesina, Compuro, Los Solos del Alma, La Luna, que son las canciones que están ahí que es la migrencia, la migrencia. Ahora, cuando estoy yo no estoy compitiendo con nadie, ni estoy diciendo que soy mejor que nadie, sino que es diferente, ni mejor ni peor, sino que es diferente. Y ya estamos ocupados en esto, que esto es realmente rock'n'roll, porque es música que tiene full feeling y viene del alma, y es para vivirla por muchos años. Ok, soñones, bueno, esto fue Jesús Corp. ¿Qué pasa, cosita bonita? Y bueno, no queda más que invitar a que no se lo pierdan, cuando escuchen que ya te voy a tocar en Mérida, de verdad no se lo pierdan, se los recomiendo. Ya, listo, a seguir, porque la que manda es ella y más nadie. Que la que manda es ella y más nadie. Que la que manda es ella y más nadie. Ey, si llegaste hasta aquí en este video, quiere decir que te gustó, ¿verdad? Pues si te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, pinchando en el botoncito que estoy aquí en este momento señalando. Solamente le tienes que dar un clip y estás ya suscrito para estar pendiente de todo lo que estemos actualizando en mi canal